Música Doctor Ureña, Doctor Ureña, acuda a quirófano 4 Música 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 Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Uno Noctianos. Y en el día de hoy vamos a convertirnos en cirujanos y vamos a diseccionar un corazón de cerdo. Así que necesitamos un corazón que lo podemos encontrar por un precio bastante asequible en cualquier carnicería, un plato y un bisturí que podemos comprar en una farmacia. Así que vamos allá. Bueno, ya estamos de vuelta. Lo que vamos a hacer va a ser poner el corazón en el plato. Usad guantes porque os podéis manchar de sangre. Vale. ¿Y cómo lo debemos de abrir? Pues eso es lo que vamos a ver ahora. Vale. Si el carnicero ha sido majo y nos ha dejado los vasos sanguíneos un poco abiertos, podemos ver que esto que tenemos aquí es la arteria aorta. A continuación tendríamos aquí detrás la arteria pulmonar y esto serían las venas pulmonares. Entonces lo debemos de colocar de esta manera, de tal manera que la arteria aorta quede a la derecha y el pico que tiene el corazón apunte hacia el lado derecho. Entonces debemos realizar un corte que vaya desde las arterias pulmonares, pase todo por aquí y siga paralelo a esto, que sería el surco interventricular. Así que vamos a realizar ese corte. Nos va a costar un poco. Hay que tener en cuenta que es tejido muscular bastante grande. Bastante grueso, perdón. A ver si... Esa es la derecha. Esa es la derecha. Esa es la derecha. Vale, lo que hemos abierto ahora ha sido el ventrículo derecho. Aquí estaría el ventrículo derecho, y aquí encima la aurícula derecha. Aquí vemos como unas pequeñas fibritas que las separan, que sería la válvula tricúspide. Vale, a continuación procedemos a diseccionar el ventrículo izquierdo. Si realizamos un corte paralelo a este por el lado derecho, nos encontraríamos el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, aquí, y estas fibritas que creo que se observan, a ver, que no quiero taparlo con los dedos. Entonces, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, y estas válvulas serían la válvula mitral, estas fibras que se pueden observar aquí. Vale, pues a continuación vamos a hablar un poco del funcionamiento del corazón. Así que, nos vemos ahora. Bueno, ya me he quitado el disfrave cirujano, y ahora vamos a hablar un poco del corazón. El corazón es básicamente un músculo, como podrían ser los que tenemos en la pierna, o los que tenemos en los dedos. El corazón, en su parte externa, está recubierta por una membrana denominada pericardio, y sus paredes internas están hechos de un músculo muy especial que se llama músculo cardíaco o miocardio. El corazón se contrae con un movimiento denominado sístole, y se relaja con un movimiento denominado diástole. Dichos movimientos permiten que la sangre sea bombeada por todo el cuerpo. ¿Y qué controla el latido del corazón? A diferencia de lo que muchos pensarán, no es el cerebro. El cerebro, de hecho, lo único que puede hacer es que ese latido sea más rápido o más lento. Pero nunca puede dar una orden para que el corazón se pare o vuelva a funcionar. En el corazón, dentro de la foto, hay una parte que se denomina marcapasos. No es como los que se le meten a las personas que están enfermos del corazón y no pueden controlar su latido. Este es natural y, bueno, los marcapasos artificiales simplemente sustituyen a esa parte del corazón. Y es lo que hace que el corazón siga latiendo. Esto es muy curioso porque personas a las que se le han diagnosticado muerte cerebral, es decir, que su cerebro ha hecho caput, ha dejado de funcionar, su corazón sigue latiendo durante varias horas después de que un médico certifique esta muerte cerebral. Entonces, bueno, es curioso. Bien, la sangre realiza dos recorridos. El primero de ellos es la circulación menor o pulmonar, que se establece entre el corazón y los pulmones. Tiene función de efectuar el intercambio de los gases respiratorios, oxígeno y dióxido de carbono. Empieza con la contracción del ventrículo derecho, que envía sangre venoso a la arteria pulmonar. La arteria se divide en dos ramas que penetran cada una en un pulmón y éstas se ramifican para formar capilares, a través de los cuales se efectúa el intercambio de los gases respiratorios. La sangre oxigenada o arterial regresa por las venas pulmonares hasta la aurícula izquierda, que se encuentra en este momento relajada. Bien, después tenemos la circulación mayor o sistémica, que se efectúa entre el corazón y el resto del cuerpo. Transposta oxígeno y nutrientes a todos los tejidos y retira los residuos producidos por el metabolismo de las células. Se inicia con la contracción del ventrículo izquierdo, que impulsa el sangre oxigenado procedente de la circulación pulmonar a la arteria aorta. Como tiene que vencer mucha resistencia, su pared es mucho más gruesa que la del ventrículo derecho. La sangre se distribuye a través de las arterias y arteriolas, por los distintos órganos, donde se efectúa el intercambio capilar. Los capilares confluyen en las venas, que éstas llevan de sangre la sangre de vuelta al corazón. Este sangre desoxigenado y cargado de dióxido de carbono ingresa por las venas cabas en la aurícula derecha. Y bueno, esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, y si es así, no os olvidéis dejar un enorme like, que no cuesta nada. Así que, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.